En estos tiempos de dificultades y empobrecimiento, los voluntarios de Caritas siguen trabajando duro sin perder la esperanza. Es gracias a su implicación y esfuerzo que este año ha sido posible atender el incremento de personas atendidas que a lo largo del 2013 ascienden un 30%. Un 30% más de personas atendidas que el año pasado. Tenemos un 30% más cuando sabemos que, por ejemplo, también durante este año muchos de los hermanos que han venido a ser apoyados en Caritas, muchos de ellos habían vuelto a sus países. A pesar de asistir a las familias y personas más desfavorecidas, la organización cuenta además con un programa de empleo que este año ha recibido a 637 nuevas personas en busca de orientación laboral. Aunque la bolsa de trabajo incluye 711 personas, Caritas ha logrado colocar a 78, un 10% del total. 637 personas nuevas que vienen en busca de empleo y se han orientado a más de 730. Actualmente la bolsa de trabajo de Caritas, que ya nos gustaría que corriera mucho más, ha atendido a 711 personas y 78 han encontrado trabajo. Aunque las subvenciones públicas han disminuido con respecto al año anterior, ha aumentado la solidaridad de las personas, incrementándose en cerca de 95.000 euros los donativos de particulares. Para Caritas el mayor donativo son los más de 1.000 voluntarios que se involucran a diario en las tareas de la organización. Desde el fondo más valioso, el recurso más valioso son los voluntarios. Y los voluntarios salen de las comunidades cristianas, salen de la comunidad. Es decir, los voluntarios de Caritas somos tan poco y tan importantes que somos enviados por la comunidad y ejercemos el ministerio de la caridad dentro de la iglesia. Caritas ha aprovechado su comparecencia para denunciar. Exigen que aquellos que se encargan de tomar decisiones, hablan los ojos y vean la verdadera realidad que sufre la población. Que es el que vivimos y el que hace el 90% más de las personas.